Muchas gracias Enrique. En primer lugar, gracias a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo por la invitación a los organizadores del Congreso. Estamos muy complacidos de mostrar nuestros trabajos desde Gran Tierra de lo que hemos hecho contribuyendo a estos 100 años de la industria en Colombia. Entonces, básicamente les quiero contar primero de qué se trata la presentación, de principio a fin, para que no nos perdamos porque hay un montón de números en las láminas e información que de pronto distraen. Lo que yo quiero contarles es un par de láminas de qué es Gran Tierra, luego cómo vemos nosotros el Putumayo, porque no voy a decirles acá qué es el Putumayo, pero algunas características importantes de allá. Luego, lo que hemos hecho como Gran Tierra en el Putumayo, que básicamente es una compañía que nació y creció allá y hoy es lo que es, gracias a los activos del Putumayo, y para cerrar, entonces ver hoy parados en el 2018, después de 100 años de industria en Colombia, cómo vemos el futuro del Putumayo. Descubro que estos son más de 2000. Gracias. 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 Perfecto, arranquemos ahí. Entonces, básicamente esta lámina es para contar qué es Gran Tierra, hay unas magnitudes de nuestro negocio, pero Gran Tierra es una compañía canadiense que arrancó operaciones, fue creada en el 2006, se creó a mitad de año en Canadá, en Calgary, en la provincia de Alberta, vino a Colombia y compró a una compañía existente texana, que tenía unos activos en la cuenca del Putumayo, que se llamaba Argos Energy International. Argos se producía por esa época unos 2.000 barriles por día, tenía unas reservas de unos 10 millones de barriles, y ese era el tamaño del negocio, y esa fue la primera adquisición de Gran Tierra. Pero también tenía unos terrenos para explorar, en la parte norte de la cuenca del Putumayo, cerca del municipio de Villagarzón, principalmente en el bloque Chaza. En el año 2007, un año después de constituida la compañía, Gran Tierra perforó el pozo Costa Yaco 1, y tremenda sorpresa, 4.000 barriles por día, de 30 grados API, y un descubrimiento de 80 millones de barriles. Inicialmente, inmediatamente Gran Tierra lanzó el desarrollo del campo Costa Yaco, y continuó con la exploración. En el 2008, encontró el campo Guanambú, en el 2010, perforó Moqueta 1, y otra vez, gran sorpresa, 30, 35 millones de barriles. Entonces, de ser una firma en un acta de constitución, en el 2006, al 2010, era una compañía que ya tenía 100 millones de barriles de reservas, y más. Continuó Gran Tierra con sus trabajos de desarrollo, y finalizó prácticamente el desarrollo de los campos, y vino el ciclo de precios bajos del 2014. Lo que para algunos es una crisis, para otros es una gran oportunidad. Gran Tierra tenía en ese momento, sus campos desarrollados, dinero en el banco, y entonces salió de compras. Como dice un ejecutivo por ahí de la compañía, eso es como cuando uno le paga el sueldo, el bono, la prima, y sale al centro comercial, y todo está al 80% de suelto. Entonces, Gran Tierra en 2015-16, aprovechó a buscar unos activos que hicieran match estratégico con lo que estaba buscando. En primer lugar, fortalecer su posición en Putumayo, y para eso compró a Petroamérica. Compró unos activos de Petrogranada, compró unos activos que Copetron sacó en subasta, y ofrecimos por los bloques de Putumayo, y ganamos esa subasta. Y posteriormente compramos también el grupo Petrolatina Petronorte, que tenía activos principalmente en el Valle Medio de Magdalena. Con eso salimos del Putumayo, ya nos diversificamos geográficamente, nos diversificamos un poco también en productos, porque pasamos del crudo liviano a unos más pesados, acometimos el desarrollo del campo acordeonero en el Valle Medio de Magdalena, y con todo esto, hoy Gran Tierra es una empresa que está produciendo, a hoy, 38 mil barriles por día. Nuestra meta es llegar antes de fin de año, en este mes y medio que nos queda, a los 40 mil. Con eso estamos dentro de las 5 compañías que más producen en Colombia, después de Ecopetrol, obviamente. Y en este periodo de crisis, hemos aumentado nuestras reservas 2P en un ciento cuarenta y tantos por ciento, pasando a 137 millones de barrigues. Actualmente participamos en 30 contratos de IAMP, de los cuales operamos 24. Estamos en cuatro cuencas, que son Putumayo, Sino, San Jacinto, Los Llanos, Valle Medio de Magdalena, lleva 12 años en Colombia, desde el 2006, y somos unos 700 empleados permanentes. Ahora vemos un poco de qué es el Putumayo, y tratando de hacer esto, dijimos cómo describimos el Putumayo en un solo párrafo, y tratamos de inventarnos esto que dice acá. Es una región agitada, dinámica, tiene unas cosas increíblemente buenas, y otros desafíos importantísimos y muy grandes. Por ejemplo, en temas de biodiversidad, el Putumayo es la zona donde converge en la selva amazónica, contra el pie de monte andino, y por condiciones de clima y de ese hábitat que se forma ahí, hay un sinnúmero de especies que cada vez que van, por ejemplo, ornitólogos y observadores de insectos y de mariposas y demás, encuentran inclusive especies que creían que ya no existían, o que no se han encontrado en otros sitios. Es también un territorio donde tenemos un 26% de la población del departamento que pertenece a comunidades indígenas y a comunidades afrodescendientes. En una época de la historia de Colombia, hubo unos grupos que emigraron de la costa pacífica para la explotación del oro en esta zona, y son comunidades que se han asentado y hoy están por todo el departamento. Como ustedes saben, para adelantar actividad de la industria petrolera, cuando hay minorías étnicas, sean comunidades indígenas o sean afrodescendientes, nosotros tenemos que hacer la consulta previa. Entonces, ya se genera un desafío adicional para nuestros procesos de licenciamiento por esa condición. También, el Putumayo tiene una gran tasa de deforestación, porque mal o bien está conectado con el resto del país, con el centro del país, con las vías principales, sale uno del Putumayo hacia el norte, pasa por la capital que es Moncoa, en seis horas está en el área de Neiva, y ya de ahí se puede ir a cualquier lugar del país. Entonces, esas características, también que esas personas que están talando la selva y sacando madera de allá, tienen un camino para hacerlo. También es un departamento donde hay una gran cantidad de área cubierta por cultivos ilícitos, y eso tiene una capa de economía ilegal que se mueve en paralelo y que nadie la ve, pero todo el mundo sabe que está ahí, y todos sabemos que los cultivos de coca siguen creciendo por todo el país, y buena parte de esa producción sale del Putumayo. Por esa condición ilegal, también esos grupos necesitan combustibles para procesar sus narcóticos, y a lo que acuden es a pinchar los sobreductos, sacar el petróleo de ahí, y utilizarlo para el proceso de narcóticos. Entonces, hay una serie de componentes increíbles en términos de biodiversidad y de oportunidades, pero también unos desafíos muy grandes. Y lo que les quiero contar en adelante es que a pesar de eso, el Putumayo de esos 100 años de industria de Colombia tiene 50 años también contribuyendo, a pesar de que en paralelo, como en diferentes capas, nos estamos moviendo los diferentes sectores allá, tenemos una historia que contar en el Putumayo. En 1937 empezó la explotación, me voy a mover un poco acá para poder seguir la lámina mejor. En 1937 inició la explotación en el Putumayo por Anglo-Saxon. Luego en 1948, Texas Petroleum Company lanzó una primera campaña de exploración de cuatro pozos, y empezó a ver que había una alta prospectividad. Entonces, entre el 59 y el 63, se firmaron las concesiones con Texas y Gulf Petroleum Company de Orito, Acae, Churuyaco, San Miguel, Caimán, Mandur, Río Mocoa y Tambor. Este cubría un área de 940 mil hectáreas. En 1963, Texaco perforó el pozo Orito I, el cual descubrió petróleo, y produjo 1.411 barriles de petróleo por día a 37 grados API. En ese momento estimaron las reservas del Camporito en unos 350 millas de barriles, y no estaban tan mal, porque a hoy el Putumayo tiene una acumulada de producción de 480 millones de barriles, de los cuales más o menos la mitad vienen del Camporito. Siguió Texaco con su campaña de exploración, de desarrollo de esos campos, una campaña muy fuerte, y ahí lanzó tanto la construcción de las facilidades centrales del Camporito, la conexión de los diferentes clústeres donde había perforado, la construcción de la refinería de Orito, y la construcción de una de las obras de infraestructura que para ese momento se consideró como la obra de infraestructura más grande después del Canal de Panamá, que fue la construcción del oleoducto transandino OTA. El oleoducto transandino sale de Orito, se eleva, que está a unos 300 metros sobre el nivel del mar, se eleva a 3.500 de altura, a pasar el pico sobre la cordilla de los Andes, y después baja hasta el nivel del mar, en Tumaco, en tan solo 310 kilómetros. La etapa en la que asciende es de tan solo 77 kilómetros, desde 300 metros hasta 3.500, entonces es prácticamente una tubería que va vertical, ascendiendo. Para ello se conformó un equipo de helicópteros y aviones que eran operados por el ICOL, Avianca, y esa operación aérea, para ir soltando los tubos en esas condiciones geográficas, se consideró como la operación aérea más importante después de la Segunda Guerra Mundial para la época. Uno de los datos curiosos es que uno de los aviones helicópteros que se empleaba es el avión sueco amarillo que tenemos acá, que era un helicóptero que aterrizaba en unos 50 metros de pista, y que por su... parecido al famoso insecto del Putumayo, lo llaman la machaca. La machaca.